¡Hola G-Fans! Bienvenidos a esta nueva sección donde recopilaremos varias noticias sobre gorilas, Damon Albert, Jamie Hewlett y todo lo que rodea a este proyecto gorilesco. Sabemos que no todos pueden estar 24-7 pegados a internet y no siempre pueden enterarse de todo, por eso esta sección es para ustedes. Al ser el primer vídeo mencionaremos noticias algo viejas pero que tal vez varios de ustedes pasaron por alto. Yo soy Zoe y empecemos con las noticias. Comencemos con un tema no tan agradable y es el caso del almanac, ya que varios fans que pidieron su ejemplar en la preventa de mayo del año pasado, tanto en la página oficial de gorilas como en la de la editorial, aún no les ha llegado. En nuestra cuenta de instagram le pedimos a los fans que nos contaran sus casos y al parecer a varios usuarios de latinoamérica no les ha llegado ni siquiera el cd de song machine, a pesar de que éste se enviaría primero y sin retrasos según las redes oficiales. Hay quienes optaron por cancelar el pedido y mejor encargarlo desde otras plataformas como amazon, que por lo visto si llegan en tiempo y forma. Por desgracia no todos pueden cancelar el envío. Nosotros recomendamos que si no lo han pedido y piensan hacerlo, lo adquieran por amazon y no por las páginas de gorilas o de la editorial. Y para los que aún no les llega, tal vez tengamos que esperar un rato más hasta que nos den más información al respecto. Si tienes un caso con el almanac, déjalo en la caja de comentarios para ayudarnos entre todos. ¿Blur regresa? A principios del mes pasado, el baterista de Blur, Dave Roundtree, hizo un tuit para agradecer los comentarios amables en un video de una presentación en vivo de la banda durante un Glastonbury en 1999, pero lo que más nos emociona es su comentario al final, el cual dice, no puedo esperar a que este virus esté muerto y podamos volver. ¿Será que hay planes para una próxima reunión? La última vez que vimos a Blur en vivo fue sorpresivamente en una presentación de África Express en marzo del 2019. El pasado fin de semana, Dale Home Hewlett dio a conocer su documental Eaglely, el cual nos presenta el proceso creativo detrás de África Express lleno de muchos colaboradores musicales. Este documental se puede ver en el canal oficial de YouTube de África Express, pero ojo, ya que este no cuenta con ningún tipo de subtítulos. Hace unas semanas, algunos usuarios reportaban que la canción Do You Think después de ya bastantes años por fin se encontraba disponible en Spotify, pero en días recientes esta fue borrada de la plataforma. Esto porque al parecer fue subida de manera ilegal bajo el nombre del artista Gorillaz Extra. En realidad no es la primera vez que esto sucede y es una lástima. Esperemos que en un futuro próximo podamos disfrutar de este single de manera legal en cualquier plataforma de música online. Sobre Song Machine temporada 2, aún no se sabe mucho al respecto. En una entrevista a Damon Alvron a finales del año pasado, este menciona que ya se encontraba grabando canciones para la temporada 2, pero Jamie necesitaba un descanso después del arduo trabajo que hizo para este proyecto de Gorillaz. Aunque Jamie dijo que solo necesitaba reposar un mes, Damon dio la fecha tentativa para marzo de este año y aún a finales de febrero no se ha visto ni una pista de la nueva temporada. Actualmente Jamie ha estado activo en Instagram compartiendo una serie de ilustraciones de rostros de mujeres con una temática africana. Parece que necesitaba un descanso de Gorillaz y se puso a ilustrar un concepto diferente a sus trabajos recientes. Ese hombre no se detiene. Puede ser que hasta el siguiente mes veamos algún adelanto de la siguiente temporada, pero no le sorprenda si pasa más tiempo hasta que podamos ver algo nuevo. ¿Trellock Tower en peligro? Si te suena este edificio es porque ha aparecido en diversos proyectos de Damon, ya que es un edificio icónico en tierras británicas. Recientemente algunos miembros de la banda han compartido una campaña para salvarlo. Si bien el edificio no se encuentra en peligro, sus alrededores sí, ya que quieren remover áreas verdes y recreativas de los alrededores para poner más departamentos de lujo. En la descripción les dejaremos la cuenta de Instagram sobre la campaña para más información. Daft Punk se retira. Este lunes 22 de febrero, Daft Punk anunció su separación a través de su canal de YouTube con un video llamado Epilogue. La publicista del dueto dio la noticia a un portal de internet, pero no dio ningún detalle del motivo. Varios G-fans están tristes, ya que desde los inicios de la banda una colaboración entre las dos siempre fue muy deseada, especialmente porque por ambos lados se hacían comentarios positivos ante la idea. Es una lástima esta noticia, aunque por otro lado, en realidad tuvieron casi 20 años para hacer algo juntos. Si no sucedió, quizá era algo que no estaba destinado a hacer. Sin embargo, puede que aún quede algo de esperanza, pues según Daemon, ya hay varias canciones grabadas de la segunda temporada del Song Machine. ¿Quién sabe y pudieron hacer algo juntos antes de su separación? ¿Ustedes qué opinan? Estas fueron las noticias hasta el momento. Como dijimos en un principio, haremos recopilaciones cada cierto tiempo para evitar sacar un video por cada noticia que salga. Comenta si te gustó la sección, dale like y suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!